No pasa nada Hablemos, dialoguemos Y si no llegamos a un acuerdo Pues nos liamos a puñetazos Y yo te meto una hostia que te Amigos, voy a estar un ratito en Twitch De hecho ya estoy en directo Voy a hablar un ratito con Estopa Gente a la que admiro Y me gusta mucho su música Así que vamos a charlar con ellos Tranquilamente, pulsa y paraku